¡Hola! ¡Hola Chocolovers! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Pues yo aquí transmitiendo en vivo porque hoy... Tenía tiempo que no hacía un en vivo. ¡Hola! A ver, quiero unir aquí, está perfecto. Como les decía, tenía mucho tiempo que no hacía un en vivo desde lo de la mano, creo yo. ¡Hola! ¿Cómo estás, Alexandra? Muy bien, Bane, gracias. Gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar aquí. No, yo más, porque hoy vamos a tocar un tema súper... O sea, que me emociona muchísimo, porque muchas veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? Hoy vamos a hablar de la sensibilidad a los alimentos, de las alergias a los alimentos, y de la intolerancia a los alimentos, y cómo tu test puede ayudarnos a, pues, a enfocarnos en todo esto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de ti, Alexandra, qué haces, qué es Veritex. Entonces, cuéntanos, porque creo que se nos fue. Sí, se nos fue. Ay, gracias por lo de bonita. Hay que sentirse bien. Hoy me fui al salón y dije, me voy a ir a arreglar, porque llevo días nada más con un muñongo puesto, y no, esta cicatriz me tiene algo depre, a veces, porque todavía no se mueve mucho la mano, ahí va. Pero, y ahora ahí vamos, ¿no? Gracias a todos los que han estado pendientes de mí, de verdad. Se los agradezco muchísimo por tanto amor y tanto cariño. Y me hacen emocionar, y me hacen querer recuperarme más rápido, y que ya gire, no levanta, ahí va. O sea, lo que hace esta, esta no lo hace, no pasa de qué. Pero ahí va, ahí va. Pero llevamos un mes en rehabilitación, entonces estoy aprendiendo cosas nuevas con ella. Bueno, hoy queríamos hablar de, como les comenté, de la sensibilidad a los alimentos, de las alergias a los alimentos, y de la intolerancia a los alimentos. No es lo mismo una cosa o del otro. Entonces, vamos a estar hablando con la experta, que es Alexandra. Alexandra, por aquí viene, ya está. A ver si, que no sé qué pasa. Aquí, ya está. Estoy, no sé qué pasó, pero, me sacó, pero ya estoy aquí. Gracias, Vanny, gracias por haberme invitado. Y me emociona muchísimo poder venir a compartir este tema que amo y que me apasiona tanto, ¿no? Que es donde sí. Ya sé. Cuéntanos de ti. Cuéntanos de ti, Alexandra. ¿Quién es Alexandra? ¿Qué hace Alexandra? ¿Por qué? ¿En Peritén? Cuéntanos todo. Claro que sí. Bueno, soy nutrióloga hace más de 25 años. Soy educadora en diabetes. Soy health coach. Soy coach de la psicología de la comida. Y hace 14 años, Vanny, descubrí la sensibilidad a los alimentos. Cosa que me cambió la vida por completo. Otra vez, creo que me quedé congeladita o no. No sé qué pasó. Ahí estoy, ¿verdad? Sí. Es decir que te estabas congelando. Sí. Quiero que contarles un poco que yo hace como unas tres semanas, más o menos, me hice el test de Veritex, que es un test de sensibilidad a los alimentos. Y quedé súper sorprendida porque había cosas que yo no sabía, que estaba siendo sensible, no alérgica ni intolerante, sensible, que podían estar causando irritaciones en mi cuerpo, internas, inflamaciones, pequeñas inflamaciones. Aquí ya está, Alex. Pequeñas inflamaciones que van haciéndote daño sin que tú te des cuenta. Pero al descubrirlas, ahí ya estás. Ya sí. Sí. Aquí me vine un poquito más cerca del internet, a ver si está mejor acá. Está buenísimo. Sí, gracias. Perdón. No sé, ahora sí te pasó en mi casa. Eso pasa, eso pasa. Sí. Entonces, pues bueno, justamente lo que les quería compartir, aquí me voy a quedar. Ya. Creo que aquí estamos. Entonces, justo hace 14 años, descubro lo que es la sensibilidad a los alimentos. Ok. Cuando yo como, el cuerpo puede detectar a qué alimento soy sensible, lo ve como extraño, va a sacar anticuerpos, IgG, y esto genera inflamación celular. Y esto me va a dar síntomas después de dos horas a dos días de haber comido el alimento. Ok. Entonces, vamos, yo te comparto que yo fui obesa de niña. Yo pesaba 80 kilos a los 11 años. Y justamente hice todas las dietas del mundo. Yo, por supuesto, estudié nutrición. Este, yo soy, ahora sí que yo soy mi propia, este, paciente, ¿no? En el consultorio. Y justo hace 14 años, yo siempre tenía dolores de estómago. Siempre. Siempre tenía colitis, gastritis. Siempre estaba muy cansada, ¿no? Estaba como muy irritable. Y entonces, de repente, me invitan el tío a hacer este, esa prueba de sensibilidad porque él le cambió la vida. Me la hago y para mi sorpresa, Bane, me sale levado lechuga, jitomate, pepino, lácteos. Tú sabes, hace 14 años como nutrióloga era quesito panela, quesito cottage, yogur. Exacto. Mi capuchino. Eres sensible a comer lechugueso. ¡Bueno, qué saco! Imagínate, una niña obesa, desde los 11 años a los 36, pues llevaba yo comiendo lechuga, jitomate y pepino cuantas veces, ¿no? Entonces, para mí, un súper shock, ya te lo podrás imaginar. Lo dejo de comer y al mes, Bane, se me quitan por completo todos mis dolores de estómago. Me siento súper bien, me siento con energía. Y me dio un cambio y un giro en la vida que, o sea, yo no lo podía yo creer. Y todos mis pacientes me preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo? Yo quiero, yo quiero. Y en ese momento, pues, me salgo de la clínica donde estaba yo trabajando y me empiezo a dedicar a esto, ¿no? Realmente llevo dedicada a esto 14 años, hemos visto más de 30 mil pacientes, nos movemos de boca en boca, y es muy emocionante ver cómo las personas cambian su vida. O sea, modifican su salud, su bienestar, o sea, modifican todo, ¿sabes? Estaba contando que yo hace poquito me hice el test contigo, porque ya yo tenía desde hace tiempo como esta idea de hacérmelo, porque como health coach, pues, ¿sabes qué? Tienes que enfocar tu salud a lo que te hace bien a ti. No a lo que te dice todo el mundo que tienes que comer, sino a lo que te hace bien a ti, porque el alimento de unos puede ser el veneno de otros. O sea, es tan simple como eso. Y dije, bueno, voy a hacerme la prueba, conozco a Alec por cosas de la vida así súper random en toda mi vida. Increíbles, no, yo siempre voy a estar agradecida contigo por ese pastel. Pero, pero creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar, porque justo en este momento, pues, fue lo de la mano, y ya de por sí ya estaba buscando como una dieta desinflamatoria para poder ayudar a mi cuerpo a que sanara más rápido, entonces fue como todo va de la mano. Y me hice el test y descubrí unas cosas súper locas, o sea, ya yo sabía que yo al comer lactosa, pues, me hacía, no daño, pero vamos a ver que tengo consecuencias, ¿no? Granitos, esos cafés de Starbucks no caen bien. Pero, pero después luego descubrimos, no sé, linaza, levadura, cosas como que tú nunca piensas que te están haciendo daño alimentos saludables, como decías tú, lechugas y tomate, o sea, ¿cuándo en la vida ibas a estar tú pensando que eso iba a estar causando una reacción, aunque sea leve en tu cuerpo, pero que hace una reacción en cadena, en el mismo? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de esto? Muy fácil, sin hacernos test. ¿Cuál es la diferencia entre sensibilidad, alencia e intolerancia? Claro que sí. Mira, son tres cosas completamente distintas, ¿no? Van a haber dos respuestas del sistema inmune ante los alimentos. La primera se llama alergia. Alergia es cuando comemos el alimento, salen anticuerpos IgE, y va a salir inmediata, exagerada y agresiva la respuesta, ¿no? Entonces, de alguna forma, aquí pues es muy fácil detectar la alergia, porque comiste fresas, comiste cacahuates o mariscos y se te brotó la piel, te dio comezón, o sea, los síntomas son problemas de la piel, urticaria, puede haber vómito, diarrea, puede haber… O sea, lo más extremo, sí. Exacto. Falta de, o sea, te cierra la garganta, no puedes respirar, anafilaxis, etcétera, ¿no? Solamente el 4% de la población es alérgico. Lo que pasa es que pensamos que hay más alergias porque es tan explosivo y tan agresiva la reacción que es por eso, pero realmente es fácil de identificar. Lo comiste y en ese momento aparece. Ok. Y la segunda respuesta del sistema inmune ante los alimentos se llama sensibilidad. La sensibilidad es que comemos, el cuerpo lo va a ver como extraño, va a sacar anticuerpos o soldaditos IgG, que son completamente diferentes a los de la alergia. Y aquí el síntoma va a aparecer después de dos horas a dos días. Ok. Es súper difícil saber qué alimento es, o sea, cuántos ingredientes hay en una sopa, ensalada, aderezo, guisado, potrecito, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Agua de sabor y vámonos dos días para atrás. Es sumamente difícil. Y aquí los síntomas son muy variados y son muy distintos. Son síntomas con los que podemos aprender a vivir años y que creemos que es por culpa del estrés, por la culpa del trabajo, por la culpa. Es normal sentirse así, ¿no? Que es normal sentirse inflamado, es normal estar cansado, es que es el estrés que me tiene así que no duermo. Y no te das cuenta qué es lo que estás comiendo. Exacto. O sea, los síntomas son dolores de cabeza, colitis, gastritis, mala digestión, gases, cansancio, irritabilidad, dolor de coyuntura, sobreproducción de moco. Hay muchísima gente, Bane, que amanece con moquito en la mañana. O que tienen flemitas y entonces eso hace que no roquen, o sea, que roquen mucho y no descansen bien. O hay muchísimos niños que tienen moco siempre y nosotros creemos que es normal, igual algo que están comiendo se los está generando, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, puede haber también estancamiento en el peso. Hay muchísima gente que de pronto hacen ciertas dietas que hace la hermana, la tía tal, y no le va bien, ¿no? Y justo no le va bien porque quizás hay algo que está comiendo todo el tiempo, que esa persona es sensible y en lugar de ayudarle a bajar de peso la va a inflamar y la inflamación va a hacer que esto se estanque, ¿no? Entonces, nos ayuda para muchas, o sea, ahora sí que hay muchos dermatitis, problemas en la piel. O fíjate que hoy fue muy lindo porque hablé con un paciente en la mañana y justamente me decía, lleva ya un tiempo, ¿no? Este, con la, este, pues ahora sí que con el tratamiento, evitando los alimentos a los que es sensible. Me dice, estoy en shock. Me dice, yo eructaba todo el tiempo, no he eructado una vez, no me ha dado dolores de cabeza, mi reflujo disminuyó el 80%. O sea, unos cambios que le dije, ¿te puedo grabar? Me dice, espérate, ¿por qué no nos esperamos tantito más? Pero para mí es como en un mes, puedes ver estos cambios tan grandes. Es súper lindo ver la satisfacción de, por ejemplo, yo cuando empecé quieto y te comentaba, lo empecé porque fui como 50 mil nutriólogos y básicamente, quesito cottage, no sé qué, la rebanadita de pan integral y la, la, la. Y yo, bueno, pero ¿por qué no rebajo? ¿Por qué me cae mal? ¿Por qué sigo inflamada? ¿Por qué esto? Y cuando hice quieto fue, ah, bueno, elimines el gluten, los carbohidratos y tal, porque ya yo no comía azúcar, aunque era repostera. Pero cuando vi la diferencia, dije, esto me estaba inflamando y nadie se había dado cuenta. O sea, ¿por qué no hacemos algo que sea súper personalizado? O sea, al hacerte la prueba para tú saber de verdad qué te cae bien y qué no, es lo que te va a poder ayudar ciertamente a que bajes de peso, a que estés, tu cuerpo esté saludable. Totalmente cierto, o sea, lo que he visto en estos 14 años dedicada a esto y viendo tantísimos pacientes, que no hay como un plan de alimentación 100% personalizado, Vane. O sea, lo que a ti te va bien, quizás a mí no me va bien. O sea, hoy que sacaste, hoy que posteaste estos brownies nuevos en forma de corazón de chocolate, yo dije, yo quiero, pero claro, yo soy sensible a la almendra. La almendra. Entonces dije, ay, bueno, no puedo. Estaba a punto de escribirte, yo quiero, o sea, me voy a comprarte unos, ¿no? Pero claro, capto que hay cosas que a mí no me van bien, que a ti sí te van bien. Y pues, ¿cómo sabemos si los síntomas aparecen después de dos horas a dos días? O sea, es sumamente imposible. Por eso es tan importante esta prueba, porque por medio de unas gotitas podemos detectar qué alimento es al que somos sensibles. Y el tratamiento es dejarlo de comer entre tres y seis meses y después lo puedo volver a comer siempre en rotación, un día sí, dos días no. Pero sí es sumamente importante dejarlo de comer temporalmente. Y la tercera reacción de los alimentos con el, o sea, sí, del organismo con los alimentos, que no va a involucrar al sistema inmune, se llama intolerancia. Una intolerancia es que solamente me faltan enzimas para digerir un alimento. Y entonces aquí es, por ejemplo, la leche, ¿no? La lactosa, ¿no? Que es la enzima, no es la proteína. Que si tú eres sensible a la proteína de la leche, no puedes con lactosa o sin lactosa. O sea, nada más no puedes. No puedes. Ajá. Y una, por ejemplo, hay muchísima gente que es intolerante a el brócoli, coliflor, colifoles de Bruselas, generan mucho gas. La coliflor general, ¿no? Frijoles, lentejas, habas, que también a mucha gente le genera muchísimo gas. Entonces, ahora sí que es, híjole, tan personal. Aquí no hay una prueba, es prueba y error. Y realmente es estar tomando enzimas digestivas para poder digerir bien los alimentos, ¿no? Que realmente esa sería como la diferencia, ¿no? Ok. Bueno, yo porque soy maníaca y sí me pongo como que, ok, me voy a probar a ver si esto me cae bien y lo como y después no lo como más. Y entonces veo, ah, ya mi cuerpo reaccionó diferente. Ok. Con la leche fue fácil porque me di cuenta por los granitos, ¿no? No me molestaban. O sea, no soy tan vanidosa como para que me molesten tanto. Pero sí la dejé de consumir directamente. Entonces tomaba otro tipo de leche. Ya después fue que analicé. Ay, güey, el queso también. Viene de ahí. O sea, no como tanto queso como para eso. No comía tanto queso. Pero ya, pero es una cosa que te vas dando cuenta poco a poco. Pero no todos tenemos la paciencia para hacer literal una dieta de eliminación y darnos cuenta que nos cae bien y que nos cae mal. Entonces creo que la prueba es algo más simple, rápido, para poder adaptarnos a esto. Y literal, ir con la prueba a un nutrólogo y decir, Ok, soy sensible a esto. O como me dijiste tú, a los hongos. O sea, sufrí cuando me dijiste, no puedes comer más champiñones, nada. Y yo... Ya sé. O sea, obviamente es por un tiempo. Ya después no puedo volver a comer en rotación. Pero sí es muy loco darte cuenta que a lo mejor algo que tú pensaste, y que no es nada malo. O sea, no es como que me dijeras, no sé, algo súper dañino. Si no, no sé, champiñones. Cilantro, perejil. O sea, ¿cómo? ¿Cómo la hierba me está cayendo mal? O sea, ¿cómo mi cuerpo puede ser sensible y lo estoy afectando sin darme cuenta, creyendo que estoy comiendo súper saludable, ¿no? Por supuesto. No tienes ni idea. O sea, imagínate yo, viviendo de lechuga, jitomate y pepino, o sea, más de 20 años, y jamás me hubiera imaginado que esto me generaba tanta inflamación y tantos síntomas, ¿no? Entonces, esa es la parte como tan linda, ¿no? Que es así de la prueba, ¿no? Y como tú dices, o sea, es temporal, y una vez que lo eliminas, ya después no puedes volver a comer, pero siempre en rotación. Vane, yo creo que lo que más he aprendido en estos 14 años es que comer diario lo mismo, y además muchos somos muy repetitivos, nos da, o sea, sí tenemos que trabajar y tenemos muchos pendientes y muchas cosas. De pronto en la vida, hijos, pareja, etcétera, subir, bajar, y todavía estar pensando en el menú de la semana, ¿no? Entonces, capto que mucha gente es muy repetitiva. Entonces, pues el comer diario lo mismo, si esto te está, o sea, si tú no sabes que esto te puede estar generando inflamación celular, pues imagínate, o sea, de pronto hay un día en que se llena el vaso de gotitas de agua y empiezan todos los síntomas, ¿no? Por lo general, es... Es eso. Nosotros como seres humanos estamos diseñados, ¿no? Para comer lo que había. No era tan repetitivo, porque nunca, ni cazabas lo mismo, ni encontrabas la misma verdura, ni la misma planta, porque nos íbamos moviendo. Entonces, obviamente, el cuerpo no está acostumbrado a recibir todos los días arroz, todos los días pan, y cuando vas y lo pones todos los días, más los químicos, etcétera, etcétera, que hoy en día pueden tener los alimentos, entonces estás afectando a tu cuerpo sin darte cuenta que lo estás afectando. Y aunque los alimentos sean naturales, ¿no? Aunque sea orgánico, a lo mejor si comes pepino absolutamente todos los días, pues tu cuerpo va a llegar a un momento que diga, no, ya no. Claro. Y, ¿sabes? Hay personas que diario comen papaya y jugo de naranja, y hay personas que diario comen aguacate y tomate, y nunca van a ser sensibles a eso. Igual y son sensibles porque la sensibilidad se debe a tres razones. La primera puede ser genética. O sea, a lo mejor la linaza genéticamente a ti no te va bien, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que quizás si comes diario no salieron. La segunda es porque en algún momento nos enfermamos, o vamos a decir que nos dio salmonella, que la salmonella viene en el huevo. Entonces, como viene el bicho agarrado en el huevo, cuando entra al cuerpo, el sistema inmune se defiende y genera una memoria que también es igual de malo el huevo que el bicho, que las salmonellas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Es que el cuerpo va a generar esta memoria y si estoy comiendo huevo todos los días, todos los días se están generando anticuerpos, y el exceso de anticuerpos son los que me van a estar presentando el síntoma, ¿no? Y el tercero, que ahora sí es que son los, el 50% de casos que vemos, es que la pared del intestino está permeada o porosa, ¿vale? La pared del intestino es lo máximo, va a ser el que va, o sea, nosotros comemos algo, ¿no? Un brownie, que se me atrevo mucho, luego me vas a tener que hacer un brownie con... Te lo voy a hacer con carina de almendra, te lo hago con carina de almendra. Entonces, voy a comer ese brownie, y ese brownie va a entrar a mi cuerpo, va a entrar al estómago, se va a empezar a digerir, va a llegar al intestino, van a llegar las enzimas por parte del páncreas, y se va a acabar de desdoblar ese brownie en, ahora sí que aminoácidos, en ácidos grasos, ¿no? En este, glucosas. Y entonces, lo que pasa es que eso, al entrar al cuerpo, la pared del intestino, ay, perdón, que está aquí mi gatita, ya la bajé, me curió. Bueno, Entonces, ¿qué sucede? Que, vamos, porque esa pared del intestino es una coladera sumamente fina, entonces, ya que están los alimentos súper chiquititos, pasan por esa coladera, al organismo hacer todas sus funciones. Si esa pared del intestino está permeada, porosa, lastimada, ¿qué pasa? Se empiezan a pasar ese brownie en cachitos, no digerido el cien, y entonces el cuerpo no sabe qué hacer con ese cachito de huevo que tiene el brownie, con ese cachito de almendra, con ese cacao, ¿sabes? Entonces, todo eso el cuerpo va a empezar a generar una memoria de que es un extraño, y entonces, a partir de ahí, empiezan muchísimos problemas de salud. Carlos, ¿no? Es que, no nos damos cuenta, pero la salud, o sea, uno de los principales, uno de los principales sitios donde está la salud del cuerpo es en los intestinos. Tenemos que tener el intestino, pero bello, así, hermoso, por eso siempre le digo, tomen probióticos, coman comida fermentada, bueno, a los que les caen bien, ya me di cuenta a mí que no me cae bien la lavadora, ¿verdad? Eso no me gustó, porque amo los alimentos fermentados, puede ser por eso, también los como mucho. Pero como dices tú, a veces es genética, puede venir desde nuestros padres, ¿no? Y nosotros no sabemos esto, yo estoy segura que lo de la leche viene de ahí. Sí, claro, ¿o sabes qué? O sea, ¿cuántos carritos ahí vendiendo quesos oaxaqueños, que no se refrigeró el queso, estuvo en el calor, o sea, cuántas veces que vamos a algún restaurante y no sabes si realmente mantuvieron esa, ¿no? Ajá, esa higiene y esas temperaturas a donde deben de estar y etcétera. Y es súper fácil, ahora sí, que un queso pues se echa a perder, ¿no? Entonces, si nosotros comemos ese microorganismo que viene en la leche, pues automáticamente ya se va a generar una memoria, y entonces el cuerpo ya lo va a ver como extraño. Y si estoy comiendo diario queso, leche, mantequilla, gui, yogurt, jocoque, pues imagínate, todo el tiempo están saliendo anticuerpos y ahí es donde empieza, ¿no? Todo el tema. Y lo que dices es súper cierto, el intestino es básico, es sumamente importante tenerlo sano. Es la entrada de todos mis nutrimentos, el agua, vitaminas, minerales, para que yo pueda estar bien nutrido. O sea, es esencial. Ahí empiezan prácticamente todos los problemas de salud. O sea, exactamente. O sea, tenemos que cuidar obviamente nuestro estómago, pero también tenemos que cuidar el intestino. Entonces, saber qué comer, cómo comerlo, y ver cómo podemos ayudarlo si ya está lastimado. Porque eso que dices tú, que nos demos cuenta que el intestino está permeable, no es tan fácil. Claro. Y no nos da cuenta que por ahí es donde nos estamos enfermando. Y ahí es sumamente importante consumir probióticos. Como tú dices, la microbiota intestinal es lo máximo. Son estos kilos de bacterias buenas que hacen un montón de funciones. Me ayudan a digerir los alimentos. Toda la fibra que no se aproveche en mi cuerpo, ahora sí que esta microbiota los digiere y los convierte, en ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta son esenciales para los enterocitos, son estas células que vienen al intestino y de eso comen. Son esenciales para que la pared no esté permeada. Eso es parte de la sanación, ¿no? De mi pared. Me van a ayudar a hacer miacina, vitamina K, biotina. Por otro lado, también me van a ayudar muchísimo a generar neurotransmitores, serotonina. O sea, hacen muchísimo chamba, muchísimo trabajo del que no nos imaginaríamos. Y son parte del sistema inmune. Entonces, es muy importante, sí, como tú dices, o sea, tomar probióticos, la glutamina es un aminoácido que también ayuda a regenerar la barrera del intestino. El cinquelado también ayuda, ¿no? Y bueno, qué mejor que hacer un plan de alimentación 100% personalizado, dejando de comer estos alimentos, que generan esta inflamación para poder ahora sí que digerir mejor todo y aprovechar, ¿no? Y eso también ayuda a sanar, ¿no? Cuéntanos un poquito del test. A mí me pareció súper fácil, ¿no? Me llegó a mi casa, me hice la prueba, de hecho, yo subí el video para que lo vieran, porque me pareció muy interesante que con unas poquitas gotas de sangre puedas saber efectivamente todo esto, ¿no? Así es, como funciona es que sacamos una punción en el dedo, se sacan 12 gotitas de sangre, ¿no? La gente que vive en la República Mexicana, o que vive en Estados Unidos, o ya hay varios lugares que en América Latina, o sea, Guatemala, Ecuador, ya están empezando también a hacer la prueba, y entonces, ¿qué pasa? Este, sacamos la sangre, las gotitas, se dejan secar tres horas, y ya que nos llegan, las mandamos al laboratorio, y en el laboratorio se ponen en contacto, tenemos ahorita dos paneles, un panel de 112 alimentos más cándida, y uno nuevo de 207 alimentos más cándida, en IgG, y entonces se van a poner en contacto a los alimentos, el laboratorio con el que trabajamos, nuestro laboratorio asociado, realmente en estos 14 años han sido impecables, corren todo por duplicado, si algo no les gusta, lo vuelven a correr, y en base a eso, yo ya recibo una gráfica, en donde la interpretamos, y me siento con el paciente, porque siempre la prueba incluye una consulta, en donde me siento con el paciente, y le explico justo lo que te expliqué a ti, ¿no? Este y este y este alimentos salieron altos, están ocultos aquí y aquí y aquí, porque de pronto decimos huevo, ah, facilísimo, ¿no? El huevo está en mi desayuno, y luego, el huevo está en pasteles, galletas, brownies, flanes, helados, ¿no? hot cakes, waffles, crepas, está en la mayonesa, en la de besitos. De todo, creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender a leer los ingredientes de todo lo que comemos, ¿no? Porque el gluten, ah, bueno, que no como harina de trigo y ya, no, o sea, salsa de soya, salsa de cualquier cosa, se utilizan como espesantes, o sea, y no te das cuenta, bueno, yo estando en keto, pues obviamente aprendí que donde no, leerlo y, ah no, aquí no, bye así fuera poquito, pero no sabes de verdad en qué cantidad están cómo te va a afectar eso si puedes darte una reacción muchísimo más fuerte de lo que tú creías ¿no? Totalmente Me encantó que dieras la consulta personalizada porque creo que precisamente te ayuda o sea, no solamente como que, bueno, estos son los alimentos chao, no los pongas más, no te los comas por seis meses y después los rotas sino que eso, poder decirle al paciente a dónde están, qué no comer y que tú lo ayudes también a a lo mejor darle un ejemplo de lo que puede comer de alguna dieta porque a veces se nos complica la vida, ¿no? Tú me decías, no, pero si quieres que pase receta y yo no, a mí se me hizo fácil, no te preocupes pero sé que hay gente pues que se le complica muchísimo el sacar una receta Parte del entrega, o sea, parte de la prueba siempre es resolverle al paciente esto para que sea más fácil para él para poderlo hacer Entonces, es muy importante explicarle qué alimentos son en dónde están ocultos y siempre les hacemos un plan de alimentación 100% personalizado en base, ahora sí a lo que ellos requieren, ¿no? O sea, si alguien es deportista si alguien tiene resistencia a la insulina si alguien tiene colesterol alto hipertensión, etcétera Pues, parte del trabajo, ¿no? Como nutrióloga es adaptarme y ver y pues siempre he dicho esto Vanne, mi trabajo yo soy sumamente empática como fiovesa de niña soy paciente este, amo mi trabajo amo a la gente sé de qué se trata amo, o sea, soy súper empática en la parte de realmente entrar en el mundo del paciente Entonces, yo no puedo esperar que el otro coma lo que yo quiero que él coma o sea, mi trabajo es adaptarme escuchar ver qué quiere qué no quiere qué le gusta y en base a eso yo ya le creo un plan 100% personalizado que es parte de lo que se trata ¿no? No, está súper bien de verdad creo que con este tipo de pruebas podemos llegar a andar más en la salud y en la nutrición de una manera que no lo habíamos visto antes ¿no? Porque vuelvo al punto darte una dieta genérica 50 mil que a lo mejor le funciona a alguien pero a ti no te va a funcionar entonces tú te sientes frustrado porque crees que es culpa tuya o sea, y lo digo por experiencia yo soy como tú yo soy súper empática y cuando vienen a mí como health coach le digo, bueno lo bueno es que yo soy chef y sé cocinar así que si no te gusta algo te puedo dar la vuelta a eso para que te guste ¿no? o como yo que te gusta comer pero comer entonces ay, ya me aburrí yo no quiero pollo con nopal otra vez quiero otra cosa ¿sabes qué, Vané? yo te quiero reconocer enormemente porque tú le diste un giro completo ¿sabes? a el estar abierta al cuidarte al bajar de peso comiendo pasteles comiendo cosas ricas o sea, de verdad te felicito y te reconozco por eso porque el tener o sea, ahora sí que el querer bajar de peso lo puedes hacer de una forma súper rica y súper sana ¿no? o sea, de verdad hay formas tan distintas ¿no? y es como a ti ya el keto te va perfecto y yo también cuando hice keto también lo amé ¿no? y entiendo esta parte ¿no? pero pues imagínate que alguien no puede almendra o no puede huevo y está todo el tiempo entonces hay otras opciones para hacer keto que no llevan huevo y que no llevan almendra ¿no? o a lo mejor es como estoy queriendo comer igual que como alguien en la familia y a mí no me está funcionando y a mí me está doliendo la cabeza o me está dando reflujo y es algo que estoy comiendo ¿no? y ojo sí les quiero decir algo a todos o sea no tenemos por qué vivir con síntomas no es normal tener reflujo no es normal tener colitis no es normal que me duela la cabeza estar hinchado tener comer y que parezcas mujer embarazada de cinco meses no, eso no es normal o sea yo lo odiaba porque salía a comer con mi esposo y tenía que desabrocharme el pantalón y ella eso no es normal ¿por qué? y aprender a darle la vuelta tampoco es tan difícil cuando me estabas leyendo el test mi esposo estaba escuchando y cuando terminó que cerramos todo me dice ¿y ahora qué vas a comer? pero así con cara de preocupación y yo ¿mi comida? o sea normal pero es que si ya tenías una dieta limitada porque haces low carb ahora no puedes comer eso ¿qué vas a comer? y yo no me acaban de dar una limitante me acaban de abrir la imaginación sea de lo que dije de aquí soy que no puedo bueno ok le doy la vuelta ya para mí eso fue un reto espectacular porque dije bueno ok porque si se me hace fácil ponte no sé unos huevitos con champiñón en la mañana ah pero no puedes comer champiñones ah bueno ok ¿qué le doy? la vuelta a mí me encanta mi pan con linaza yo sé que la linaza es súper buena para el organismo es fibra pero ajá si a mi cuerpo no le está cayendo bien por algo hereditario o porque a lo mejor la he comido demasiado o lo que sea pues por eso no es que vaya a dejar de hacer mis panes pero para mí pues ya lo adapto ¿no? porque volvemos al punto lo que es bueno para una persona quizás es malo para otra y sabes es una oportunidad también para crear nuevos platillos nuevos postres ¿no? está padrísimo porque y me encanta me encanta y te admiro y te reconozco por traer esta apertura ¿sabes? y en lugar de que se te cierre la puerta porque no puedes algo es que sí puedo y hay que ser creativos y divertirnos hoy que vi de verdad tus brownies dije wow son mi hit porque sé sé lo que llevó de ti ¿sabes? como buscar esta receta que no tenga que ta 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 porque yo sé que la mantequilla o el gui son una maravilla para los postres entonces abrirte a eso está padrísimo padrísimo vale ay no y aparte amo tus decoraciones amo el amor que le pones a tus postres a tu de verdad por más que ¿sabes una de las cosas que me molesta de las comidas de dieta o que ponen que es de dieta que se ven aburridas y sonsas entonces tú ves un plato gourmet y dices wow yo me lo quiero comer pero ves una cosa de dieta y dices es horrible no la comida entra por los ojos y no tienen por qué ser aburridos no tienen por qué ser desabridas ni nada por el estilo una de las cosas en las que yo me especializo porque soy glotona porque me encanta comer pero lo digo con gusto me encanta comer me encanta comer bien es poder darle a la persona esa satisfacción de que te comiste algo delicioso y sabes que no te va a hacer daño que no te va a inflamar que no vas a subir 5 kilos y que no vas a tener la culpa de haberte lo comido sabes lo de unas cosas que me molesta que decían las dietas y te doy un día como de trampa entonces ese día de trampa come todo lo que quieras ok hago el día de trampa y después me voy el otro día al gimnasio a matarme por la hamburguesa no a mí me parece eso una culpa horrorosa ¿por qué? ¿qué tal no me como la hamburguesa y me siento bien? porque me la comí y lo que me estoy comiendo es nutritivo y no tengo que estar 40 horas en el gimnasio quemando las 500 calorías que tenía la hamburguesa exacto y es quitar la culpa o sea traemos tanta mala información y tanta culpa que esto engorda y que esto no puedes y que tienes y que los postres son terribles y ¿quién dijo eso? o sea yo creo que si eres consciente comes lo que te hace bien mira está lindísimo porque de los primeros pacientes que tuve era un señor que quería bajar de peso y justamente pues comía muchísimo pantas entonces me acuerdo que el suberito salió el pan y regresó al mes Vané regresó con 5 kilos abajo comiendo 15 tortillas al día para llenarse porque él comía mucho pan entonces me decía no lo puedo creer ¿no? y luego tuve otro caso padrísimo de un señor que vivía este fuera de la ciudad porque iba a trabajar de lunes a viernes y regresaba con la familia el fin de semana y él no podía por ejemplo maíz y si podía pan entonces se hacía torta se hacía torta de desayuno torta de cena era lo más fácil de lunes a viernes bajó 15 kilos Vané o sea no sé creo que como en 3-4 meses yo me asustaba cada vez que venía me decía es que me quité lo que me hace daño ¿no? entonces de verdad puede ser un híjole una gran ayuda una gran ventaja además finalmente la inflamación celular es la mamá de las enfermedades crónico general entonces el comer de una forma adecuada para ti dejando de comer estos alimentos a los que eres sensible te vas a acercar a la salud 100% vas a prevenir enfermedades y número 2 si presentas cualquier enfermedad como diabetes fibromialgia artritis la gente que tiene hipertensión resistencia a la insulina o sea la enfermedad que sea y estás comiendo los alimentos a los que eres sensible esto te genera inflamación y esto hace que sea más difícil de tratar así que tu condición entonces esto te va a ayudar a que te sientas muchísimo mejor ¿no? muchísimo mejor no buenísimo es que de verdad de verdad me parece una solución genial porque es para ti y es lo que tú dices o sea yo no puedo con el gluten pero mi esposo puede comer exageradamente todo o sea sin problema no le cae mal yo apenas huelo el pan allá en la panadería y ya de olor de esponjas ¿no? sí sí lo veo y ya me inflamo nada más ahí en exhibición ya pero pero es eso lo que es el alimento para uno pues es veneno para otro y es lo que tenemos que hacer es ser un poco más sensibles también con las demás personas porque a veces juzgamos muy duramente y yo sé que yo fui una cuando empezaba quieta así como el gluten es malísimo es el diablo no lo ven no coman pan no nada porque obviamente a mí me hizo mucho daño y dije bueno no quiero que los demás sufran lo que yo sufrí por el gluten pero hay gente que no les hace absolutamente nada al pan no les hace nada al gluten entonces y a lo mejor le puede hacer daño la grasa ¿no? entonces tengo una amiga que hace productos mantequillas y es sensible a la grasa no o sea entonces es como ajá o sea por más que lo ame pues no puedo entonces siento siento que tenemos que un poco aprender a no juzgar tan duro y a ser más receptivos y averiguar también qué nos hace bien a nosotros para poder y cuando nos pregunten así como ay pero ¿qué dieta estás haciendo? bueno ok yo estoy haciendo esto pero como digo yo siempre tú andas y consulta un nutrólogo porque no sabes si lo que me hizo bien a mí a lo mejor te hizo te hace mal o no y ahora más mire ok anda el nutrólogo y hazte una prueba también de sensibilidad porque no sabes si lo que te van a mandar de verdad te va a funcionar 100% para ti ¿no? totalmente y bueno ¿a quién le recomendaría que se haga una prueba de sensibilidad? ¿a quién no se haga un veritez? pues realmente es a todos porque si quieres hacer tu plan 100% personalizado si tienes cualquier síntoma colitis gastritis cansancio irritabilidad dolor de coyuntura sobreproducción de moco problemas en la piel ¿no? ahora sí que ni subes ni bajas de peso etcétera eres una talla en la mañana y otra talla en la noche o por ejemplo te vas a reír de mí pasa hay gente que se va al fin de semana a Acapulco Valle de Bravo Cuernavaca y regresa con 4 o 5 kilos de más eso no es normal o sea el que subas tan rápido tiene que ver con inflamación ¿no? ahora si tienes cualquier condición en tu organismo ¿no? diabetes hipertensión fibromialgia artritis etcétera pues bueno hácelo también para poder controlar mejor tus valores y si quieres prevenir enfermedades crónico-generativas también eso te va a ayudar a tener tu plan 100% personalizado y hacerte responsable de tu alimentación ¿no? me gusta la palabra responsable creo que ahí es ahí es donde está la clave hacerte responsable porque muchas veces le echamos el muerto al health coach al nutriólogo al no sé qué y no tú eres quien tiene la responsabilidad de cuidarte tú eres tu propio médico y tú notas los síntomas aunque no lo veas yo me acuerdo que a mí me pareció súper mágico que esto fue porque a los dos días yo había perdido como 5 kilos y ese embuste que era grasa era inflamación es tan simple como no puede ser que yo caminaba y en la noche tenía los pies hinchados ¿no? horrorosamente hinchados y era como ¿por qué? y cuatro días de hacer keto y de repente ¡puf! cuatro kilos más no ¿no? obviamente quité el gluten quité un montón de cosas que que ya vimos que sí me caían mal ¿no? y de cajón o sea ¡paf! inflamación ¡chao! claro ¿no? entonces es magnífico te sientes bien y es como dices tú no es normal sentirte inflamado no es normal tener colitis no es normal tener reflujo eso no es de Dios eso no es normal claro haz algo o sea sean curiosos investigue ¿no? o sea por supuesto tomate el tiempo la salud es tuya ¿sabes? o sea a más nadie le va a afectar si tú estás mal es una inversión obviamente una inversión en ti todo el mundo dice es que hacer dieta sale caro pero siempre digo el doctor sale más caro el hospital sale más caro y invertir en ti es descubrirte a ti es un pasito para saber de verdad quién eres tú y qué puede ayudarte o qué no a mejorar ¿no? porque a lo mejor estás siempre irritado o de mal humor porque no duermes bien porque andas hinchado o lo que sea y ya no y cambias como persona ¿no? es un giro bien complejo todo esto de la alimentación totalmente totalmente sí no buenísimo ay no gracias pues a todas las personas que estén interesadas pueden entrar ¿no? a la página de Veritex oficial ¿no? que aquí estoy estamos en Instagram estamos en Facebook si nos quieren también este llamar el 55 52 02 32 32 ¿no? pueden entrar a nuestra página veritex.com.mx ahí viene toda la información y etcétera ¿no? que se trata el test cómo hacerlo y y que ¿cómo se llama? hay indaguen un poco más sobre la sensibilidad las alergias y las intolerancias a los alimentos para que vean que es un tema súper interesante y que todos deberíamos saber esto porque es nuestra salud de lo que se trata mil gracias de verdad Alexandra por tu tiempo por compartir nuestros conocimientos y por hacer pues de este mundo un poco un poquito mejor dándonos a saber qué comer y qué no comer ay Vane gracias y gracias a ti por hacer el mundo un poco más delicioso de verdad gracias muchas gracias por eso gracias por este espacio gracias por estar viviendo veritez me parece increíble y bueno para las dudas que tengan preguntas entren a nuestra página estoy para